Y ahora seguimos con el programa que está matando la lía, señores. Los Osobrosos llegó para quedarse un año y pico dando candela y la gente decía que no duraba dos semanas de flaco. Y estamos activos aquí. La policía va a meter mano. Dura. A la campaña sucia, dijo el jefe de jefes, el general. La policía advirtió que apresará para judicializar grupos que han montado una campaña negativa contra la institución a través de videos ambiguos que circulan en redes sociales, en los que han vendido la idea de que agentes policiales hacen uso y abuso de la fuerza durante el horario del toque de queda. El director de la institución mayor general, Eduard Sánchez González, aseguró que la mayoría de los incidentes entre miembros de la policía y civiles no corresponden a su gestión. Indicó que las imágenes fueron analizadas debidamente investigadas a fin de buscar la solución urgente a la situación. Precisó que de continuar dicha práctica procederán legalmente ante los tribunales contra sectores que buscan afectar negativamente la imagen de la policía. Por supuesto, las redes sociales se destató un debate donde algunos opinaron a favor y otros opinaron en contra del anuncio del director de la policía. Ahí está, hay una campaña según el director de la policía en contra de la institución. Y eso lo van a condenar con cárcel, está diciendo el caballero. Hay algunos oficiales que se les va la mano con los ciudadanos y hay algunos ciudadanos que no quieren entender. Casi llevamos un año en esto y no quieren entender. Es decir, que el liqueo está de ambas partes. Debemos nosotros, los ciudadanos, tomar en cuenta que es un decreto del presidente, no de la Policía Nacional, el que usted tiene que estar a las ocho en su casa, trancado, y todo el día usar la macarilla. Eso así, ahí está el director, claro, ahí está el director de... de la Policía Nacional que hizo el comunicado. Señores, los dejo con un resumen de varios sondeos que hicimos en días anteriores. Ya ustedes saben, hasta mañana, el fin de semana, usted tiene que estar, digo, hasta mañana, no, hasta el lunes. Usted tiene que estar tranquilito en su casa, disfrute, ponga su cuerpo en remojo que usted no va a salir para ningún lado. Ya ustedes saben, Néstor Flow, papá Tarima, los sosobrosos. La Paz Tarima ¡Gracias!